Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco González y soy el director técnico de la empresa Beta Azul. Somos una empresa especializada en refuerzo y reparación de estructuras. Y voy a exponer dos edificios emblemáticos que hemos rehabilitado, que son el Hipódromo de la Zarzuela y el Museo de Besantes de Sevilla. La primera, bueno, el Hipódromo de la Zarzuela es una obra de Eduardo Torroja, construida entre el año 35 y el 40, más o menos. Sufrió una interrupción durante la guerra y consta, la parte más singular son tres marquesinas, que lo vamos a centrar, y otros edificios complementarios. Esto es una visión de la marquesina en 3D. Tiene una animación, pero en este ordenador no corre. Esta es, está compuesta por unos elementos que tienen esa forma de ala, ¿vale?, que están sustentados, ahora lo veremos en otra imagen mejor. En un pilar central, bueno, excéntrico, perdón, por dentro del cual tiene una bajante que elimina el agua de la cubierta y por la parte posterior tiene un tirante. Ahora lo veremos en una sección de los planos originales. Esto es un plano original del proyecto, en el cual vemos una sección, una planta, son, repito, elementos independientes de 5 metros de ancho aproximadamente, con una sección variable. Aquí vemos cómo va variando la sección. En la punta es una lámina de apenas 5 o 7 centímetros de espesor, va aumentando, se va generando un nervio en la parte central, ¿vale? Y ahí es donde está, aquí vemos la bajante y aquí faltaría el tirante. Evidentemente, el centro de gravedad está en la parte delantera y estabilizamos el momento de vuelco con el tirante en la parte posterior. Bueno, aquí vemos otra foto del armado de los planos y una foto del desarrollo de la obra. Aquí vemos una foto de la construcción inicial, aquí vemos una foto de Torroja en la parte superior de las marquesinas y en esta foto se ve muy bien cómo está estructurada la estructura de las marquesinas. A ver, como decía antes, es un elemento con un centro de gravedad, más o menos por este punto, que está apoyado en un único pilar excéntrico y estabilizamos el momento de vuelco con un tirante en la parte posterior. Pues si esto no fuera suficiente de complicado, ese tirante lo que está haciendo realmente es aguantando, a su vez, un elemento en vuelo. Con lo cual la estructura tiene una complejidad realmente muy importante. Esta es una foto de la construcción en el año 36, en la cual se ve el sistema de cimbrado, se ve bastante rústico. Vemos los restos de la cimbra de los otros elementos. Bueno, una cosa muy interesante es que para hacer esta obra se hizo un ensayo realizando una muestra en escala 1-1. Esta es la pieza que se fabricó a escala 1-1. Se puede ver que tiene mucho menos altura que las reales, pero es una pieza completa hecha a escala 1-1. Se ensayó generando una sobrecarga de uso con unos sacos de tierra o de arena y se ensayó hasta rotura. Aquí vemos la pieza rota. Bueno, vamos a ver la actuación que hemos realizado nosotros en el hipódromo. En primer lugar, bueno, el estado previo. Bueno, aquí vemos una comparativa entre el año 36, la construcción, diciembre del 2007 y octubre del 2008, cuando ya estaba terminada la primera rehabilitación. El hipódromo ha sufrido una etapa de abandono muy importante en los años 90 y 2000. Estuvo cerrado durante varios años sin ningún tipo de mantenimiento. Toda la estructura estaba muy degradada. Como se puede ver en las fotos, esto es, teóricamente, un impacto de una bomba en la Guerra Civil, que había un agujero que estaba reparado. Los tirantes posteriores estaban totalmente agrietados, con pérdidas de revestimiento del acero. La cubierta por la parte superior estaba totalmente degradada, con pérdidas de la masa de la impermeabilización. Esto es muy interesante. Las bajantes, que estaban en esa posición central, para evitar que vertiera el agua por la periferia, pues en algunas de ellas se atascaron durante años y lo que vemos es que se almacenaba toda esa agua, lo que se ve ahí en el cerco, y vertía por la parte posterior de la cubierta hacia la parte trasera. Evidentemente, toda esta agua embalsada en ese punto, con una impermeabilización inadecuada, lo que ha promovido es que el agua se filtrate a través del hormigón y tuviera graves daños por la parte inferior. Lo primero que había que hacer era una limpieza exhaustiva de toda la estructura, retirando por la parte superior todo lo que eran láminas asfálticas y otro tipo de elementos, y por la parte inferior todas las zonas degradadas, incluyendo la pintura. Para ellos eligió un equipo de hidrolimpieza de alta presión que permitía hacer una limpieza buena de la parte superior y en la parte inferior tenía una gran ventaja. La parte inferior está hecha con tablas de madera vista, se ven perfectamente en las zonas originales las vetas de la madera, las juntas de la madera, y es de alguna forma el elemento constructivo que se ha utilizado, una madera vista, un encofrado con madera vista. Había que respetar esa imagen, no se podría utilizar un medio más agresivo que hubiera hecho perder toda esa topografía del hormigón. Había una alternativa que técnicamente es mejor desde el punto de vista mecánico, que es el chorro de arena, pero el chorro de arena hubiera quitado todo ese relieve de la madera, entonces optó por el agua. En este caso utilizó un equipo de agua de alta presión, aunque ahí se ven como cinco chorros, realmente es una boquilla rotativa. Lo que se busca es que el agua nunca incida en el mismo punto. Al ser una boquilla rotativa, pues ya no depende del operario. Al ir rotando, cada vez que el agua incide en un punto diferente, con lo cual es más difícil que provoque una erosión en el elemento. Como se puede ver, pues retira perfectamente toda la pintura, dejando el hormigón bastante limpio. Ahí se ve la boquilla de cerca, rotativa. Aquí vemos la parte superior antes y después. Aquí vemos lo mismo, una limpieza por la parte inferior, retirando la pintura. Bueno, la siguiente parte es saneo para eliminar todas las partes que de alguna forma están degradadas. ¿Vale? Lo voy a hacer en el oro y primero saneo y reparación y después para las inyecciones. Uno de los principales problemas que tenían las marquesinas y toda la estructura de hormigón del hipódromo es una enorme fisuración que hubo que inyectar. Ahora, a posteriori hablaremos de la inyección, pero todas las inyecciones a posteriori hubo que repararlas para darle el aspecto exterior que tenían las marquesinas inicialmente. El saneo se hizo por medios manuales, con martillo y puntero, se eliminaron todas las partes degradadas y se hizo una pasivación de la armadura y puente de adherencia con SICA Monotop 910. Es un producto que cubre los dos objetivos, sirve para pasivar la armadura y sirve para crear un puente de adherencia para el mortero de reparación. ¿Vale? Aquí vemos algunos casos y, posteriormente, lo que hacemos es aplicar un mortero de reparación, que en este caso era SICA Monotop 612 y SICA Monotop 618, dependiendo del espesor de la aplicación. Aquí vemos una secuencia completa de cómo se hace la reconstrucción. Claro, decíamos que había que respetar la topografía inicial con ese encofrado de madera vista. ¿Vale? Pues entonces, al hacer la reparación, teníamos que reproducir esa topografía del encofrado visto. Eso lo hicimos colocando maderas y marcando de forma más o menos parecida a lo que había las juntas de las tablas. Pero no se podía hacer de una forma errática, había que hacerla siguiendo el despiece inicial. De manera que, si yo tenía una tabla que tenía continuidad, tenía que reproducir la junta de manera que encajara por ambos lados de la zona reparada. Aquí se ve un ejemplo, repito, aquí se ve que la junta vieja y la junta nueva coinciden. Evidentemente, lo que no podemos hacer en una reconstrucción de este tipo es conseguir hacer como si fuera invertido un hormigón fresco y que coja el dibujo de la madera. Eso es imposible. Pero realmente, si lo viéramos a un metro de distancia, nos daríamos cuenta de esto. Pero si lo vemos a una distancia normal de 2, 3, 5 metros, la imagen es exactamente la misma. Bueno, aquí se ve un detalle de cerca. Repito, en esta zona lo que no podemos hacer es reproducir la madera. Para reproducir la madera, había que hacer un vertido de un mortero sensiblemente líquido y dejarlo endurecer. Y eso significaría hacer una actuación prácticamente imposible. Pero repito, a una distancia de 2, 3 metros, la imagen exterior es exactamente la misma. Aquí vemos una zona completamente reparada. Una gran parte de los daños, repito, no eran problemas de degradación del hormigón. Eran fisuración del hormigón. Que al hacer el tratamiento de inyección de las fisuras, pues al final teníamos que hacer la reparación para tapar esa inyección. Por la parte superior, la reparación era mucho más fácil porque no había que hacer ningún tratamiento estético. Bueno, aquí vemos diferentes zonas. Aquí vemos cómo estamos marcando la junta de la madera. Aquí vemos las bóvedas inferiores con toda la reconstrucción. Insisto en que había que seguir el replanteo original para que realmente la misma línea coincidiera de principio a fin. Y hacer juntas transversales, pues más o menos con el reparto del encofrado original. Bueno, es una visión completa de una marquesina. Bueno, y vamos con las inyecciones. Como decía antes, el mayor problema que tenían era una fisuración muy elevada. Se decidió tratar todas las fisuras inyectándolas con resina. Al inyectarlas, si hacemos una inyección correcta con resina y limpiamos bien la fisura, podemos hacer un llenado completo de la fisura y componer de los dos lados de la fisura un único sólido rígido, ya que la resina tiene una adherencia muy elevada sobre el hormigón y se introduce perfectamente por cualquier tipo de huecos. Estamos hablando de una resina líquida, muy líquida, con una viscosidad muy baja, que penetra por fisuras del orden de 0,2-0,3 milímetros y que tiene que estar confinada. Tenemos que confinar la fisura para poder llenarla. Para confinarla, tenemos que sellarla perfectamente por todas las caras abiertas para rellenarla con la resina, que de alguna forma debemos inyectarla por la parte inferior, de manera que vaya subiendo lentamente, formando una superficie libre, hasta llenar por completo la fisura. En la fisura la abrimos con radial para poder sellarla adecuadamente, aquí vemos cómo la estamos abriendo, y hacemos agujeros para colocar cánulas. Colocamos cánulas que pueden tener dos fines, sirven para inyectar y sirven para apurgar. Yo puedo inyectar a través de una cánula, lo haré preferentemente no, lo haré en el punto más bajo para ir llenando con resina toda la fisura y que la superficie libre vaya avanzando lentamente y deje evacuar el aire. Si inyecto por un punto que no sea el más bajo, va a caer hacia abajo, pero voy a dificultar de alguna forma la salida del aire. Y si el aire no sale, no puedo meter resina. Entonces, hacemos agujeros y colocamos una cánula de manera que nos sirva o bien para llenado o bien para purga. Aquí vemos toda la fisuración que existía con los agujeros para las cánulas. Aquí estamos colocando cánulas. Y al final realmente el número de cánulas que había era muy elevado. Aquí ya con las cánulas colocadas hacemos el sellado con un mortero de epoxi, cicadur 31. Aquí estamos haciendo lo mismo y realmente el número de fisuras era muy elevado como se puede ver en estas fotos. Bueno, el siguiente paso es la inyección, el relleno de las fisuras con resina epoxi. Cuando las lleno, las limpio con aire comprimido, inyecto a través de un punto para que me salga por los demás y a continuación introduzco la resina. La resina no le puedo dar presión. Realmente, para que el llenado sea bueno, lo más importante es que la velocidad de llenado sea lenta para que permita evacuar perfectamente el aire. Cuando está lleno le puedo dar algo de presión. Pero si le doy mucha presión, realmente voy a provocar que la resina salga por puntos que no he tratado anteriormente y que tienen comunicación con la fisura. Bueno, aquí vemos el llenado, aquí vemos una cánula llena. Aquí vemos una foto por arriba y por abajo de toda la fisuración. Aquí se ven claramente las direcciones de las fisuraciones que son repetitivas en casi todos los módulos. Y al final, bueno, aquí ya sé, cuando he llenado las cierro, en este caso es un sistema de cierre rústico, doblando la manguera y cogéndola con un alambrito. Este es uno de los edificios anejos, por lo mismo. Se ve fisuración, se ve perfectamente todo el tratamiento por todos los lados. Aquí vemos la inyección, la hacemos con un calderín a presión, que simplemente es una máquina que como se ve es un calderín, como una olla a presión, que tiene una salida por la parte inferior. Yo en la parte superior meto aire a presión y el aire a presión empuja al fluido que sale por la parte inferior hacia el punto de inyección. Esto es uno de los edificios anejos que tiene una serie de vigas de canto y si os fijáis, todas ellas presentan una fisuración. Seguramente proceso de deformación muy, muy acusada en todos los elementos. Prácticamente cada 20 o 30 centímetros aparece una fisura que secciona la viga. Bueno, después de tratar, después de hacer la inyección, cuando ya han endurecido, lo que hago es cortar la cánula, que es lo que veis aquí, y ahora me queda lo que os decía antes. Picar toda esa zona superficial y hacer una reconstrucción, como habíamos contado antes, para que el aspecto exterior no transmita para nada que se ha hecho esa inyección. El último tratamiento es una protección con una pintura anticarbonatación, en este caso, si cargar 670 W de astocolor, es una pintura que protege al hormigón de la entrada de elementos externos, pero por otro lado tiene una gran ventaja, le permite transpirar, le permite una comunicación desde dentro de la masa hacia afuera, permitiendo eliminar contaminantes o agua que tenga dentro. Se aplicó con equipo a inglés y aquí podemos ver la comparativa entre antes y después. Aquí vemos la marquesina terminada, aquí tenemos una comparativa entre antes y después. Y dentro de otros tratamientos que se han hecho complementarios, como os decía antes, realmente la marquesina son módulos independientes de 5 metros. Entre módulo y módulo, pues según los planos hay un cosido de armaduras, pero realmente en la parte superior lo que se ve es una junta entre los dos elementos. Entonces, para tratar de prever que en este punto la impermeabilización funcionara correctamente a pesar de las deformaciones, se hizo un tratamiento entre los dos elementos con una banda de ipalón, que es el cicadur con biflex, que es una lámina de un material plástico que admite una deformación hasta rotura del 400%. Con lo cual, si aquí lo que se ve, los puntos en los que estoy fijando tienen una amplitud de 10 centímetros, pues teóricamente admite ya 400 milímetros, que es un disparate y evidentemente no va a acontecer nunca, pero vamos, que nos garantiza que ese punto débil de la impermeabilización nunca va a tener problemas. Aquí se ve cómo está montado, realmente lo que decíamos antes. Este es un elemento de plástico que está anclado en ambos labios de la junta. Aquí se ve cómo está colocándose, tiene unos agujeros para mejorar el anclaje en los dos extremos y lo importante es que tiene una zona libre. Esa zona libre es la que le va a permitir deformarse. Bueno, en el caso de los tirantes, los tirantes, sin más no recuerdo, tenían tres barras sobre 30 milímetros de diámetro y tenían una protección de hormigón. En gran parte estaba afectada y en algunos casos incluso se había caído. Se quería hacer una nueva protección, respetando la idea original, nosotros propusimos meter algún tipo de armadura mínima, pero al final se quiso hacer con hormigón en masa como estaba inicialmente. Con lo cual, esta reparación no va a ser eterna, porque realmente los tirantes tienen deformaciones importantes y realmente es una barra lisa, aunque utilizamos alguna imprimación, pues la adherencia no va a ser perfecta y dentro de otros 20 o 30 años probablemente tengan problemas de rotura del revestimiento. Se inyectó todo con SicaGrowse, con un encofrado cilíndrico de la medida exacta de los tirantes originales y se inyectó, aquí vemos el curado y aquí vemos la secuencia completa de los tirantes. Otra actuación importante que se hizo fue el recalce de la cimentación. La cimentación principal, la que lleva el pilar principal de la marquesina, está, según los planos, tiene como una especie de zapata, pero yo lo que recuerdo haber visto en la construcción es una cimentación muy larga y de muy poquita sección. Entiendo que se hizo en su día, pues haciendo un pozo de cimentación, que se hizo muy profundo, pero con una sección relativamente reducida. Entonces se quiso mejorar eso y lo que se hizo fue, pues, una mejora con micropilotes. Se hicieron una serie de micropilotes en cada elemento y se hizo un encepado postesado. Lo curioso del encepado es que se hizo en dos fases. Se hizo una primera fase, se quería realmente coger la cimentación a una cota muy baja, entonces se hizo una primera fase, se hicieron los micropilotes completos, se excavó una primera fase y se hizo la primera parte del encepado. Aquí vemos todo el conjunto de la parte inferior con los encepados, pero a posteriori, bueno, no se ve bien esta foto, a lo mejor se ve mejor, pero a posteriori, cuando ya la primera fase del encepado estaba operativa, estaba conectada con los micros y estaba conectada con la cimentación existente, se hizo una segunda fase de encepado a la cota inferior, que es lo que vemos ahí. Ahí lo que estamos viendo en la parte central es la cimentación original, ¿vale?, porque ya repito, ahora mismo ya estos micropilotes están en servicio, conectados a través de ese encepado con la parte superior de la cimentación antigua. Bueno, como decía, se hizo todo post-tesado, para ponerlo en servicio de inmediato y conectarlo perfectamente, se hizo el post-tesado con barras, las barras iban inyectadas, eso es un agujero para hacer la inyección de la barra, bueno, estos son los elementos para hacer el tesado, ahí vemos cómo está siendo el tesado, una central hidráulica, el gato, perdón, aquí vemos el gato y hay una cosa, para poder tirar con un gato de una barra, necesitamos una pieza auxiliar, que llamamos puente, que nos permita tirar de la barra y una vez que la hemos tesado, apretar la tuerca. Entonces, realmente estamos tirando de la barra en un punto y separado del paramento, de manera que yo aquí puedo poner la tuerca definitiva y una vez que he tesado la barra a la carga prevista, cazar físicamente esa tuerca para que no pierda ninguna deformación al quitar el gato. Aquí vemos la carrera del gato, es ese cilindro brillante, que son una deformación de 5 o 6 milímetros inducida en la barra, aquí vemos el desmontaje, aquí vemos lo mismo que antes, una cánula para inyectar la barra, tenemos que proteger esa barra que queda dentro del encepado, y lo hacemos con lecha de cemento, a través ponemos una cánula en un extremo para llenar y una cánula en otro extremo para purgar, aquí vemos ya la cánula cerrada. En los dos laterales de las marquesinas hay un cuerpo casi cilíndrico y también se hizo una mejora de la cimentación con micropilotes, en este caso vemos los micropilotes en la dirección del cierre y conectados con un encepado de sección circular que también va postesado, como vemos ahí, en ese detalle. En una determinada zona hubo que abrir unos agujeros en una fábrica que teóricamente se había tapado en otra época y para hacer menos daño lo que se hizo fue cortarlos con una máquina de hidrodemolición. Aquí lo que estamos viendo es a un señor cortando con una lanza de agua la fábrica de ladrillo. Aquí vemos el detalle de que realmente con un haz de agua, esta máquina de 2.800 bares, corta perfectamente ladrillo, corta perfectamente hormigón, el acero no. Para cortar acero con agua hace falta añadirle algo que corte el acero, que es un poquito de arena. Si yo a esa máquina de agua pudiera meterle en la proyección gránulos de arena, podría cortar acero. Pero claro, eso solamente se puede hacer en taller, no hay ninguna máquina que te permita eso en obra, porque realmente la precisión del operario no te permitiría cortar el acero. Pero, repito, esa máquina, si pudiéramos añadirle unos granos finos de arena, cortaría acero. Bueno, y la siguiente obra que os voy a exponer es el Museo de las Artes de Sevilla. El Museo de las Artes de Sevilla es un conjunto arquitectónico del siglo XVII y dentro del mismo tiene tres patios, y lo vamos a centrar en el patio de los Bojes. El patio de los Bojes es un claustro interior que consta de 24 pilares y cada pilar es un fuste de piedra de muy buena calidad, rematado en la parte superior con una pieza que se llama cimacio, que es de una piedra de muy poca calidad. Esa piedra es una piedra palomera que se explotaba antiguamente cerca del puerto de Santa María y que tiene una estética muy bonita, tiene un colorido y una textura muy agradable, pero tiene unas resistencias mecánicas muy bajas. Entonces, esas resistencias muy bajas han provocado... Bueno, pues una foto del patio, lo que estaba comentando. Esto es el fuste del pilar y el cimacio es esta pieza que está aquí, que es la que remata, la que conecta de alguna forma el fuste del pilar con los arcos. Estos elementos, evidentemente, están sometidos a un esfuerzo asil de compresión y presentan daños de rotura por esfuerzo asil, muy claramente. Tenía ya unas bases de extensómetro antiguas, o sea que realmente el problema se conocía hace muchos años. Tenía esa base de extensómetro, presenta fisuraciones en varias piezas de ellas, algunas de ellas bastante escandalosas y con un cierto riesgo de colapso. Aquí se manifiestan perfectamente fisuras verticales en todas las caras. Bueno, cuando nosotros llegamos a la obra, en el 2010 había un apeo para estabilizar la zona. El apeo consistía en unos camones de madera, hechos muy bien hechos, realmente cada camón estaba perfectamente adaptado a la forma de cada arco, que se había hecho con mucho cariño, pero tenía el camón dos puntos negativos. Solamente tenía seis puntales, tenemos que tener puntales normalitos. Un puntal normal aguanta aproximadamente nueve kilonewtons de carga de servicio, con lo cual, pues nueve por seis, cinco toneladas no saldría para un arco, lo cual es una carga absolutamente insuficiente, porque en el cálculo posterior la carga de su portado capilar son veinte toneladas. Luego, el sistema de cimbrado era escaso. Y después tenía un sistema de acuñamiento para conectar el camón de madera con el arco de fábrica. Y si os fijáis, en este arco pues tiene muchas cuñas, pero en este arco no se ve ninguna cuña. Y no se ve ninguna cuña porque en gran parte se han caído. Fijaros, aquí se ven cuñas sueltas y hay arcos que prácticamente no tienen ninguna cuña. Repito, aquí se ve perfectamente que está lleno de cuñas, pero aquí se han caído todas. Estaban todas en el suelo físicamente. ¿Por qué? Porque el sistema de acuñamiento era algo parecido a esto. Era una cuña con mucha forma que lo que realmente causa es un punto de contacto con la fábrica, con una tensión de contacto muy elevada, que lo que hace es romper esa arista y que al final se caiga la cuña. Si además estás puesto a las inclemencias meteorológicas, le llueve, le da el sol y la madera sufre deformaciones termogrométricas, pues lo más normal es que antes o después acabe cayéndose. Con lo cual, ese cimbrado tenía una validez relativa. Perdón, y no he comentado. Y aparte de eso, había esta estructura metálica que estaba puesta, como se ve ahí, por la parte exterior y con unos tacos de madera contra el paramento existente. Con lo cual, realmente, ese elemento, que está muy bien construido, el concepto es un poco extraño, porque realmente lo que evitaría es que el paramento volcara hacia afuera. Lo cual no es un mecanismo de rotura lógico para una rotura a compresión de esa zona. Bueno, entonces, estaba especialmente... Había uno en condiciones muy malas, que era justamente el que estaba en la zona de los camones, y entonces, se decidió hacer una actuación de urgencia, que fue en abril de 2010. La actuación consistió en hacer un confinamiento activo del elemento para evitar la posible rotura a esfuerzo asil de compresión. Lo que hicimos fue confinarlo con unas piezas metálicas, bueno, aquí está conformado por cuatro piezas, aquí hay una pieza de cada una, y las cuatro piezas forman una especie de collarín que me permite postesarlo. Para que haya un buen contacto entre el cimacio existente y el collarín, no tengo más solución que llenarlo con un material que se adapte perfectamente a la forma del cimacio existente. Para eso lo que hago es, el cimacio existente, protegerlo con un plástico, es un fil de cocina normal y corriente, muy finito, para que realmente no permita que el hormigón lo llene todo, y lo que hago es colocar las piezas alrededor e inyectarlo con un mortero. Utilizamos IcaGrowth, se llenó todo, se esperó a que endureciera, y después se postesaron las barras. Con lo cual, realmente, la emergencia que estábamos previendo, que de alguna forma se pudiera colapsar ese elemento, pues estaba resuelta. Aquí lo vemos. Bueno, la segunda actuación, que fue una de los del 2010, fue hacer dos cimbras que permitieran poner cada una a un lado del cimacio más perjudicado, y esas cimbras, aparte de ese efecto de sostenimiento, que sirvieran en el futuro para hacer la sustitución de los cimacios. Entonces, se fabricaron estas dos cimbras. Bueno, son iguales, pero claro, al final, son elementos pensados para fabricar en taller y montar en obra, solamente con tornillos. La obra tenía una dificultad. El acceso al patio no se podía hacer con ningún elemento de grúa o otro elemento para poder montarlos. Había que montarlos a mano. Con lo cual, hicimos esa especie de engendro. Cada uno pesa 4.000 kilos, todo despiezado en trozos para atornillar, con la pieza más grande de 200 kilos, para poder montarlos en obra. Los pintamos cada uno de un color, porque aunque fueran iguales, pues al final los agujeros siempre hay diferencias para distinguir uno del otro y hacer la trazabilidad. ¿Vale? Bueno, se llevaron a obra, se montaron y se colocaron una a cada lado. Perdón, en la foto anterior se ve. Los elementos tienen unas ruedas que permiten desplazar el elemento de una posición a otra. Y por otro lado tienen unos apoyos, que aquí se ven, con una barra muy gruesa y una placa de reparto para cuando realmente funciona como cimbra. Las ruedas, el único objeto que tienen es poder desplazar al elemento de un punto a otro de aplicación. Aquí los vemos montados. ¿Vale? Y, muy importante, tenemos que acuñarlos. ¿Cómo hacemos un acuñamiento bien hecho? Un acuñamiento bien hecho lo tenemos que hacer con dos piezas de madera siempre. Con las dos piezas, yo lo que hago es poner una contra otra y consigo que realmente, en lugar de tener un punto con una tensión muy elevada, estoy generando una superficie de contacto con una tensión uniformemente repartida. Como las cuñas no las puedo hacer de todos los espesores, pues fabrico unas piezas de madera de diferentes espesores que me permiten cuadrarlo. Si en una zona determinada el espesor es muy elevado, coloco una pieza rectangular de madera, la que veo aquí, ¿vale? Y encima coloco las cuñas, pues para una amplitud de 3-4 centímetros, lo que esté pensado. ¿Vale? Eso fue el acuñamiento que se hizo, que evidentemente va a funcionar mejor que el anterior. Bueno, aquí veis un plano de la cosa. Y, por último, en el verano de 2011 se decidió la sustitución de los cimacios. El proyecto de cálculo lo hizo INES, la instrumentación lo hizo el CEDES y nosotros hicimos la ejecución de los trabajos. Bueno, INES Ingenieros creó un modelo de cálculo, hizo un modelo por elementos finitos. Lo que estamos viendo aquí es el muro superior, los arcos, ¿vale? Y es lo que estamos viendo aquí. Se generaron las cargas. Este es el modelo de elementos finitos. Esto es el esquema de las fuerzas verticales, ¿vale? Tal cual estaba inicialmente. Antes de hacer ninguna peor, hacer nada. En esta escala, el violeta es la máxima compresión y el azul es compresión nula. Si vemos, los arcos realmente tienen una forma que realmente hace que en la parte central no haya compresión, según este modelo. Aquí vemos también el efecto de las ventanas en la parte superior. ¿Vale? Bueno. Entonces, tenemos dos alternativas para hacer la sustitución. Hacer un apeo pasivo y hacer un apeo activo. Si hacemos un apeo pasivo, lo que hacemos es colocar las dos cimbras alrededor del pilar que vamos a eliminar y vamos a comprobar qué tensiones genera eso y si hacemos un apeo pasivo, perdón, un apeo activo, lo que tratamos es de cambiar ese sistema de tensiones para que evacue de una forma diferente a través de la cimbra. Si hacemos un apeo pasivo en este pilar, lo que estamos viendo, pues vemos que ese pilar se queda sin ninguna compresión. Pero aumenta mucho la compresión en las zonas laterales. Aquí vemos especialmente que tiene una connotación negativa en ese punto de la ventana. Si lo hacemos pasivo, lo que estamos haciendo es introducir una carga en los dos arcos y vemos que podemos llegar a descargar el elemento y prácticamente respetamos el diagrama de tensiones que había inicialmente. Con lo cual, en términos de tensiones, es más positivo y, por supuesto, es mucho más positivo en términos de deformaciones porque si hago un apeo pasivo no amortiguo de ninguna forma la deformación. Si yo hago un apeo activo, yo realmente compenso la deformación, con lo cual la deformación es mucho menor y tengo menos afección en las plantas superiores. Bueno, la piedra era una piedra palomera del puerto de Santa María. Esa cantera está cerrada en la actualidad por temas de impacto ecológico, pero resulta que la naturaleza es tan generosa que en Ellín, en Albacete, pues hay una cantera con la misma piedra. La piedra, como dije antes, era muy puñetera en cuanto a que tiene resistencias mecánicas muy reducidas. La explotación de la cantera es espectacular, se corta con diamante en el banco y se extraen bloques completos. Hubo que hacer una selección de unos bloques que tuvieran una estencia mecánica superior. Realmente, en la muestra que hicimos de los bloques entre el bloque peor y el bloque mejor, la diferencia de la compresión era de 4 a 1, con lo cual realmente puede haber ocurrido exactamente lo mismo en la obra inicial. En la obra inicial había cimacios en perfecto estado y cimacios totalmente agotados. Pues aquí hicimos la trampa de elegir el que mejor resistencia mecánica presentaba. Se eligió un bloque, el que mejor resistencia mecánica daba, que era muy buena, como si no había ningún problema, cumplía perfectamente, y se fabricaron los 6 cimacios. Se midieron todos los existentes, se hizo un modelo matemático y con su modelo matemático se fabricaron los cimacios a máquina. Hubo polémica en cuanto a si debían de envejecerse, rotularse, con una letra que pusiera que era una renovación o lo que fuera, se le dio muchas vueltas, fue un tema polémico en la obra, al final se decidió ponerlos y no ponerles nada a priori, como si fueran los originales. Ahí están los 6 cimacios, y entonces lo que hacemos es en la cimbra colocar gatos hidráulicos, dos gatos hidráulicos en cada elemento. Con eso lo que conseguimos es inducir una reacción en el arco para deformar este elemento y dejar sin carga el pilar. El acuñamiento antes se hacían, para pedos se hacían la longitud completa. En este caso hay 30 grados en los extremos que no se acuñan, se ve ahí, y el resto se acuña hasta el final de todo. Lo que estoy buscando es que al inducir esta reacción a través de los gatos este pilar me quede sin carga. ¿Vale? Bueno, aquí se ve una foto de los gatos, aquí hay una célula de carga para instrumentar la carga inducida. Funcionó todo según lo previsto, más o menos las deformaciones fueron las previstas y se descargó el elemento. A la hora de cortar la piedra, pues no sabemos si tenía algún pasador o algo o cómo podría ser, y nos resultó difícil conseguir una sierra convencional de cantería. Con lo cual al final hicimos un invento que fue buscar en el arco, no hay arcos para acero en el mercado, sierra de arco manual para cortar acero. Entonces, lo que hicimos fue coger la sierra de madera más grande que encontramos, coger una cinta de acero de cortar acero que iba a cortar evidentemente la piedra y también un pasador metálico que pudiera tener dentro y la perforamos para encajarla en ese arco de sierra. Empezamos a cortar la mano y la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio. En menos de una hora se cortaba un pilar perfectamente. Se podía cortar arriba y abajo perfectamente y se retiraba el cibacio. En este caso podemos ver que realmente estaba agotado. Vemos que la amplitud de la grieta que tenía era muy elevada y que denota claramente una rotura a compresión. Se retiró el elemento durante todo el tiempo que se hacían todas estas operaciones todo estaba instrumentado y realmente induciendo la reacción que estaba prevista en proyecto no hubo ninguna deformación al cortar el elemento y retirarlo. Ahí vemos la foto con el elemento quitado. Repito el acuñamiento que aquí hay 30 grados a ambos lados que no están acuñados. Aquí estamos colocando la pieza nueva ahí la vemos presentada y para hacer la conexión de la pieza nueva con el pilar existente y la parte inferior del arco pues hice una inyección con una resina epoxi si caen chorfis dos o tres no recuerdo exactamente llenándola en el centro buscamos un mortero tisotrópico que fuera capaz de llenar desde el centro hacia las paredes. Si hubiéramos utilizado una mezcla autonivelante nos hubiera sido imposible retacarla perfectamente contra el techo pero si yo tengo una amplitud de la junta de 4 o 5 milímetros e inyecto una mezcla tisotrópica que permita esa altura yo inyectando desde el centro hacia afuera consigo un llenado completo que fue lo que hicimos. ¿Vale? Bueno, aquí se ve ya el movimiento de los arcos de las cimbras perdón para ir haciendo los recientes posicionamientos y nada más muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos